Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Woops al Cine. El día de hoy voy a hacer un trailer reaction. Un trailer reaction de esta película nueva que se llama Pete's Dragon, el dragón de Pete. Una película que salió hace mucho tiempo, ya cuando yo era niño, ya en los 70's. Muy padre, muy bonita, a mí me gustaba, pero que pues hoy ya no, inclusive tiene cosas políticamente incorrectas, terribles, terribles. Entonces tiene por ahí una escena de borrachos, un musical en la cantina, medio misógino, una cosa que ya no funcionaba y además era un poco racista. Oiga usted, mira qué chulada era Disney, ¿verdad? En fin, entonces acaban de sacar ya el primer trailer oficial de Pete's Dragon. Habíamos visto unas escenas, unas imágenes, el dragón volar, era un teaser, pero este es el primer trailer oficial. Así que sin más, vamos a verlo, a ver qué tal. Este debería ser amigo de Mowgli. En mi opinión, estaba en un picnic o un camping trip, he wandered off, he got himself lost. He's been out in the woods, doing things his own way. He sounded like a boy after your own heart. How long has he been out there? Six years. Nobody can survive in that forest for six years. At least not alone. You'll see, I have Elliot. Who's Elliot? I need to get back to him. He gets scared when I'm gone. Is Elliot a person? No. He looks like a dragon. What's a dragon? That's a dragon. You don't have to run anymore, Pete. You can stay with us. This thing is dangerous. We don't want to leave you. I'd hope I'm looking for you. What's going to happen to Elliot? You have no idea what this thing is capable of. Let's go on. Tommy! You're very brave. Did you know that? You might be the bravest boy I've ever met. Master! Look at him. Tommy! It's a dragon! You can't say dragon over the radio. Ah, está bonito. A mí sí me gusta. Ay. Se ve bien. Se ve padre. Ahora sí ya nos enseñan de qué va a ser la historia. Es muy parecida a la original, por supuesto. Y ahora sí ya vemos claramente al dragón. Creo que la idea de que sea así peludo y que fuera como así más tierno, pues es como para que fuera un perrote, ¿no? Y que todo el mundo haga lo que acabo de hacer yo, así de, ay, la jotería, así de, ay, la jotería, más no poder. Una cosa que bueno. Este, pero, bien, a mí sí me gusta. Digo, ya nos platicaron como toda la historia, ¿no? Ya como que ahí se ve clarísimo, este, de qué se va a tratar esta situación. Pero está muy padre. Se ve muy bien. Me gusta la maquila. Se ven muy bien las actuaciones. Se ve, se ve bien el dragón. No es un dragón en el sentido estricto que lo conocemos, pero, eh, why not? A mí, una de las cosas que yo había dicho es que no me gustaba que fuera peludo, ¿no? Que parecía un perrote y como que no estaba del todo contento, pero aquí ya lo estoy entendiendo. Lástima que no sale el pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu, porque así es como decía el dragón, Elliot, decía pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu. Lástima que no es musical, eso sí voy a extrañar porque las canciones eran muy bonitas, pero, pero yo lo compro y yo sí la quiero ver. Así que ahí viene en agosto, vamos a ver qué tal. ¿Ustedes qué opinan?